Hola, hola amigos de Mundo Joven, bienvenidos como cada ocho días a nuestro programa. Hoy nos encontramos en un lugar súper bonito, con una vista súper linda para traerles toda la información, toda la diversión que les traemos cada ocho días. Yo estoy muy contenta como siempre, pero tú cómo estás José, cuéntame. Dani, muy bien, feliz de estar aquí nuevamente con todos nuestros televidentes que cada ocho día nos acompañan por acá. Así es, les cuento que el programa de hoy va a estar bastante educativo, pero bastante chévere, vamos a aprender bastante. Cuéntanos de qué se va a tratar. Bueno Dani, les voy contando un poquito. Vamos a tener un top 5 muy interesante, algo sobre ortografía, para que todos nos vamos ahí como viendo esas reglas que son un poco complicadas, difíciles. Y también tenemos unas preguntitas en la calle Dani. Bueno, pero entonces para iniciar yo quiero que empecemos con el de ortografía, para que empecemos aprendiendo cositas. Entonces vamos a ver. Hola amigos de Mundo Joven. En esta ocasión vamos a ver las reglas ortográficas para saberlas utilizar. Hoy vamos a ver en el caso de la ye y la elye. Entonces tenemos aquí que en el caso de la elye son los verbos terminados en yir, yar, entonces como ejemplo es zambullir y atropellar. Bueno, otra de las reglas es, por ejemplo, las terminaciones en ello, a ello, a ello, a ello o a ello. Entonces como ejemplos tenemos carrillo, calle, bello, bombilla. Entonces los ejemplos son muchos. Bueno, y en estas reglas, por ejemplo, acá tenemos algunas excepciones, que es apoyar, ensayar, rayar. Y acá, en estas terminaciones, tenemos, por ejemplo, plebeyo, locayo. Bueno, amigos de Mundo Joven, aprovechando este nuevo espacio, continuemos con la letra ye. Bueno, el gerundio del verbo ir y sus formas del presente del subjetivo. Eso es una de las reglas. Entonces el gerundio son las palabras que terminan en ando, endo. Entonces en ejemplos tenemos yendo, vaya, vayáis. Bueno, otra de las reglas son las palabras que empiezan por yu y yer. Como en los ejemplos vemos yuca, yerno, yugular. Otra regla que empleamos aquí es cuando los verbos terminan, por ejemplo, en a, a, er, er, o huir, y ya al transformarlos en gerundio, entonces quedan como cayendo, leyendo y huyendo. Bueno, otra forma de saber cuando usamos la ye es en las palabras que tiene la sílaba yek. Entonces, por ejemplo, inyección, trayecto, proyectar. Bueno, mirando otras reglas, tenemos aquí que después de una consonante se escribe ye. Ejemplo, subyugar, cónyuge, disyuntiva. La conjunción son esas letras que separan las palabras. Entonces aquí está tú y yo. En algunos casos no se tiene en cuenta cuando la h es inicial, entonces se toma como muda. Entonces estamos aquí con padres e hijos. Entonces la conclusión va a ser E. Bueno, amigos de Mundo Joven, llegó la hora de despedirme. Entonces espero que les haya gustado esas recomendaciones, que es el uso adecuado de la L-Y y la Y. Nos veremos en una próxima ocasión. Los invito a que lean, a que investiguen las cosas que a ustedes les gusta, porque es otra forma de aprender y aprender siempre es bueno. Dani, me parece súper interesante todas estas reglas ortográficas, aunque son un poco difíciles de aprender, pero si ponemos dedicación yo creo que podemos. Sí, una de esas formas de dedicarse mucho para poder aprender es leyendo, así que los invito mucho a que lean, a que investiguen más en sus casas y les aseguro que van a ser muy buenos en ortografía. Así es, esta recomendación es muy interesante. Pero bueno, Dani, cuéntanos con qué seguimos. Bueno, precisamente estamos hablando de leer de libros y les cuento que hice un top 5 con unas recomendaciones de libros bastante chéveres para jóvenes, unos que no son como así tan típicos como los normales, sino unos bastante interesantes para que sean libres. Bueno, Dani, entonces no nos cuentes más y vamos a ver este top 5 sobre los libros. Amigos de Mundo Joven, yo creo que ustedes ya vieron dónde me encuentro y es porque el día de hoy nuestro top 5 va a tratar sobre libros. Unas recomendaciones que les quiero hacer a todos ustedes, de libros que todos los jóvenes deberíamos leer como Por Amor a Colombia y para aprender un poquito más, así que veamos cuáles son. Empezamos con el puesto número 5 en el cual se encuentra 1984, escrito por George Orwell. Desde una perspectiva literaria también trata temas sociopolíticos. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Nos encontramos en 1984 inmersos en un mundo consumido por las constantes guerras entre las tres superpotencias que dominan el mapa. A medida que avanzan los días, Winston, un funcionario que trabaja en uno de los ministerios, está menos convencido de la efectividad y el buen hacer del partido, así que decide rebelarse contra un gobierno cuyo único objetivo es adoctrinar a sus ciudadanos, eliminar cualquier rastro de pensamiento racional y suprimir las libertades del individuo. Sin embargo, la rebelión parece ser un acto condenado al fracaso desde su mismo comienzo, pues el partido tiene instaladas en cada casa, en las calles y en los centros de entretenimiento, una serie de telepantallas a través de las cuales vigilan a la población, asegurándose de que nada ni nadie puede interferir en sus fraudulentas actividades. En el puesto número 4 tenemos Así Habla Zaratustra, es un libro que lo mantiene a uno con la pregunta de si lo que está leyendo es filosofía o literatura. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido antes ceniza? Esta obra se divide en cuatro partes. La primera parte habla de tres figuras fundamentales del espíritu, el camello, el león y el niño. La segunda parte habla sobre la voluntad del poder, atacando a quienes se oponen a la voluntad creadora de una moral autónoma. Zaratustra regresa a su montaña incomprendido por los hombres, que no entienden cuánto dice y se ríen de él. La tercera parte habla del eterno retorno de lo idéntico. Tiene una importancia especial con una gran belleza lírica. Es la visión secreta de Zaratustra, su doctrina más preciada. Y la cuarta parte habla sobre la necesidad de los superhombres. Presenta un Zaratustra anciano y desanimado ante el fracaso de su tarea, pero que todavía tiene la fuerza suficiente para reivindicar la necesidad de aquellos que denomina hombres superiores. En el puesto número tres tenemos Al extranjero, la primera novela escrita por Albert Camus. Se trata sobre un hombre que es indiferente a la vida. No ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar. La primera parte de la novela nos sitúa ante un Mersault, que asistió al entierro de su madre que ha muerto en un asilo, y luego continúa su vida como si nada hubiera pasado. La segunda parte nos muestra el asesino detenido y llevado a la justicia, donde después de un largo proceso de juzgamiento, se determina condenarlo a la muerte. Este proceso está bañado en reflexiones sobre la vida y la muerte y deber en él a un criminal y no a un ser humano. La condena a muerte lo regocija y lo hace comprender la tierna diferencia del mundo y desear que el día de su ejecución haya muchos espectadores y que reciban su muerte con gritos de odio. Y en esta lista no podría faltar El Principito, un libro lleno de enseñanzas, el más vendido de la historia y aparte de esto el más traducido. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas estas excusas no bastan, puedo dedicar a este libro a el niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Esta historia es narrada por el aviador, un adulto a quien le es difícil entenderse con sus contemporáneos. En un vuelo solitario, su avión sufre un desperfecto y aterriza de emergencia en el desierto del Sahara. Allí se encuentra con el Principito, un niño que viene de otro planeta. Él le pidió al aviador que dibuje un cordero para llevarlo a su mundo. Le cuenta sobre su flor, que era muy hermosa, y que ama al Principito, pero a quien le es difícil expresarse con sinceridad. Debido a sus dudas sobre el amor, el Principito abandona su asteroide y recorre diversos mundos habitados por curiosos personajes, como el rey, el vanidoso, el bebedor, el farolero y el geógrafo. Llega por fin a la Tierra, donde conoce a la serpiente y el zorro, con quien llega a establecer un vínculo muy especial. Cuando el aviador logra reparar el avión, el Principito es mordido por una serpiente, pues es la única manera que tiene de volver a su planeta para cuidar a su flor. Y el puesto número uno se lo lleva nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, con el libro Cien Años de Soledad, una obra maestra de la literatura hispanoamericana. Esta obra traza la historia de varias generaciones de la familia Buendía, expresa de manera mágica y magistral la cotidianidad de la vida en Colombia a mediados del siglo, volviéndose con el tiempo un reflejo de nuestra historia. Cien Años de Soledad es una especie de Biblia literaria que nos ofrece desde la ficción el relato más completo, agudo y divertido para conocer nuestra historia y comprender nuestra dolorosa realidad. Mil generaciones y las siguientes tienen el privilegio al poder beneficiarse de la lectura de este clásico de la literatura. Pensar que un millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto con 28 letras del alfabeto y dos dedos como todo arsenal parecería a todas luces una locura. Hoy las academias de la lengua lo hacen con un gesto hacia una novela que ha pasado ante los ojos de 50 veces un millón de lectores y hacia un artesano insomnio como yo que no sale de sorpresa por todo lo que le ha sucedido. Bueno amigos de Mundo Joven, espero que les haya gustado este Top 5, que se animen a leer algunos de estos libros en el municipio y varias bibliotecas a las que ustedes pueden ir. Yo también voy a leer algunos de estos, o mejor dicho todos, porque se ven súper buenos y nos vemos en un próximo Top 5. Bueno amigos de Mundo Joven, y como se los dije, espero que les haya gustado este Top 5, que hayan aprendido algo, que se animen a leer alguno de estos libros. La verdad son libros que fortalecen mucho el pensamiento crítico, pero si no les interesa ese tipo de lectura, se pueden animar por otro tipo de literatura. Así es chicos, yo creo que más de uno Dani ya se quedó como con la cosita, como no, vas a coger un libro de estos, porque la verdad están muy interesantes y súper buenos chicos. Listo, pero entonces vamos a un pequeño corte de comercial y ya regresamos con más de Mundo Joven.